Es la lucha de nuestra vida. Vamos a recuperar a todo el equipo. ¡Ay, Dios! ¿Qué hay, hombre de tamaño normal? Hola. Vaya tela. ¿Son todos? ¿Qué? ¿Querías más? ¿Estás llorando? No. Sí. Es mi destino. ¡Vengadores! Reuníos. ¡Iván B! ¡Iván B! ¡Oh, yeah! No, dame eso. Para ti, el pequeño. Yo soy inevitable. Yo soy Iron Man.